Ya, 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 yo un gang Ey, 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 ey Yo, 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 no으로 Ya, 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 el gang Perra no entiendo, porque no soy normal, ja, ja A veces pienso, pero sonrío, hey Ey, mi rayo quiero, me tomo un aderal Fumando lento, me voy a acelerar Si no hay gato, andas por un batagato Si la saco, me arrebato, ando, a ti lo mato Puro malo, rato, yo soy chato, bueno, tanto, pa' saltato Pa' son tira, yo le tiro y recargo Se cobaldo, unicero, tengo falta de criterio Le pegue a tu hermanito porque él es un sapo Tiene el cuerpo mío, el cuerpo de ella me lo besa Tengo ataques, le he besa, yo le tiro y recargo Tengo puta rara exótica, a mí me lo mueve Sabe que le gusta que ella raje en las paredes Saliendo a la disco, una pila, pila quiere Gastando billetes de ventas, son todos de cienes Estoy moviendo los pozos y yo no soy capo, capo Pero yo siempre, yo me le escapo Me brillan diamantes, mozo, androlo y lo saco, saco Pero nunca es...